hola hola bienvenidos al siguiente vídeo de lugares de donde sacar profit después del nerfeo y toca mini rochamul o fayrist las boquitas chiquitas o como quieran decirles ya que rocha grande fue nerfeado no hay profit este puede ser una segunda opción para sacar un profit decente en la experiencia no está mal anda como entre un caca 1.5 si tienes los dos pisos normalmente gente el profit también está decente aquí se ataca con físico por si preguntan y yo prefiero resistencia física hay muchos que dicen oye que ponte el garlic me clase y no sé qué la verdad yo prefiero fox el siento que no dan tanto ese ataque de light rain siento cada quien ya su decisión y el star vial de este para que no nos roben tanta mana ya que los silencers roban bastante manas y como night nivel bajo cuesta así que los veo con este vídeo lo disfruten ya saben que si quieren que pruebe algún otro lugar con alguna profesión que sea night o paladin por el momento druid la verdad no tengo ni sorcerer me lo pueden dejar en los comentarios y ya lo grabaré y lo subiré así que espero que lo disfruten cualquier cosa me lo digan gracias y nos vemos en un ratito y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.